Otro hecho que hemos tenido el día sábado, cerca del mediodía, esto es en el área 1 que tenemos identificado nosotros, que sería sobre el puente Teresa Rodríguez. Allí, en circunstancia en que recorría el personal policial, es alertado por una persona que manifiesta que había recibido un impacto de bala por uno de sus sobrinos. Bueno, esa persona fue asistida en el lugar personal de nuestro comio local, se acercó y lo asistió en primera instancia. Y una vez en el hospital empezó a brindar datos de cómo habría sido el hecho en sí, en el cual resultó lesionado en una de sus piernas. Afortunadamente no tocó arterias, la herida no fue muy grave, pero sí el proyectil quedó alojado en su pierna. ¿Y qué circunstancias? Las circunstancias están siendo investigadas, pero se presume que habría sido un sobrino el que le produjo el disparo, pero aparentemente es un problema ya de índole familiar. ¿No fue accidental? No fue accidental, no fue accidental. Es un problema de índole familiar que ya viene de larga data y bueno, desafortunadamente culminó de esta forma. ¿Se radicó denuncia? Se radicó una denuncia judicial, no obstante eso y por la característica del hecho no es necesario que haya una denuncia judicial para que se tome intervención, tanto policialmente como judicialmente.